Aquí estoy en el bosque de Tlalpan, en este vivero extraordinario que tiene características únicas que está aquí en el bosque de Tlalpan. Voy con Roberto Álvarez, quien es presidente de los corredores del bosque, quien es la organización que tiene, que mantiene este vivero. Buenos días. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues si me quieren plantear, ¿cómo estás? ¿Puedes platicar un poco? Hemos ido cuidando estas plantas y como tú podrás observar, pues ya han ido creciendo. Tenemos entre 12 y 14 mil plantas que más adelante van a disponerse en zonas del bosque, tanto para sustitución de planta exótica como para restauración. Y pues Ricardo te puede comentar un poco más sobre la parte técnica y de desarrollo y las ideas que tenemos para que esto sea todavía de mayor utilidad y autosustentable, por supuesto. Este vivero se te ocurrió a ti y tú lo propusiste. Así es la historia, cuéntamelo un poco. Estamos trabajando en los senderos. Tenemos el bosque que tiene, cuenta con 15 kilómetros de senderos, haciendo actividades de restauración ecológica, de recuperación de los senderos como brechas corta fuego. Y bueno, en este trayecto encontramos que mucha gente se lleva a plantas. Desde plantas, entre comillas, insignificantes como helechos, hasta orquídeas. Y orquídeas que están en peligro de extinción. De ahí nace la preocupación de hacer algo en contra del saqueo. Y una parte importante es ofrecer a la venta estos especímenes, pero aparte brindar una posibilidad de educación ambiental para que la gente vea que estas plantas tienen potencial de ornato, pero además requieren todo un proceso técnico para su propagación. La idea fue hacer un vivero con las mismas plantas que están en el bosque y con las semillas mismas que se pueden recoger del bosque. En un inicio sí. Actualmente tenemos ya, por ejemplo, plantas como la tigridia y la esperquelia, que en este lugar tenemos la posibilidad de continuar produciendo semilla sin extraer nuevamente semillas del bosque. Somos autosuficientes en cuanto a la propagación de esas especies. Y también estamos empezando a ser autosuficientes en la propagación de queberria, que es una suculenta. Existen en el bosque. La idea es sustituirlas. El bosque cuenta con 5 kilómetros de un camino pavimentado. Prácticamente a la orilla de más del 50% de este camino tenemos vegetación exótica formando jardines. Y la idea es, obviamente esa vegetación exótica requiere agua en época de vestiaje. Las plantas nativas no. Entonces la idea es sustituir gradualmente esas plantas exóticas e introducir planta nativa. ¿Podemos hacer un recorrido? Aquí tenemos el palo loco. Sí. Senesio praecox. Es una especie típica de pedregal. Hace 80 años teníamos 80 kilómetros cuadrados de pedregal y abundaba esta especie precisamente, el palo loco. Esta es la tigridia, que es una planta de bulbo de la familia del iris. La flor dura un solo día. ¿Un día? Un día. Pero bueno, cada planta cuando menos nos da 4 o 5 flores. Entonces tenemos una floración de aproximadamente un mes, mes y medio, todos los días. Esta es una tigridia a punto de abrir. Al rato que salga el sol se abre y en la noche adiós. Esta es la sprekelia formosísima. Esta es una flor muy bonita también, originaria del bosque. Lo peculiar de esta planta es que empieza a florecer a los 4 años de haberse sembrado de semilla. Al fondo tenemos la dalia, que es la flor nacional. De hecho en varios estados de la república tenemos dalias. De diferente connotación, estas son flores de pocos pétalos. En Michoacán tenemos flores más grandes. En fin, en Jalisco, en varias partes de la república. Entonces bueno, era tan abundante que se consideró la flor nacional. Aquí tenemos una que es diferente, una especie diferente de iridácea. Es milaviflora, una flor muy bonita, blanca. Que hay poca en el bosque. Afortunadamente logramos colectar un poco de semilla. Esta es la queberria gibiflora. Es una suculenta bastante abundante afortunadamente en el bosque. Muy resistente a la sequía. Crece prácticamente sobre las rocas. Y en época de estiaje, el color de la hoja es un rojo muy fuerte. Precisamente por la falta de humedad. Va cambiando de tono. De este lado tenemos la furcrea. La que comentábamos que es una planta que no había allá en el bosque. Hace 50, 60 años era una planta nativa en el bosque. Y había mucho de esto. Había mucha, sí. Porque además es una planta muy resistente. Es de la familia del agave. Sí. Pero pues a la gente le gustó y se la empezó a llevar. Y aparte se hicieron extracciones ilegales, ¿no? Se reintrodujo hace dos años. Sí. 7500 plantas se reintrodujeron. Estas sí se trajeron. Esta, la semilla se trajo del ajusco medio, que es la misma especie que teníamos aquí. Ahí tenemos plántula. Sí, las apreciamos, muy pequeñas. La semilla de la Echeverria es una semilla microscópica. Y bueno, la tenemos que sembrar en estas charolas. En su momento, antes de la época de lluvia, se coloca un domo para conservar la humedad. Y bueno, aquí las tenemos ya germinadas y están creciendo. Cada una de ellas es una planta como aquella. Acá la tenemos de otra edad. Estas tienen más o menos seis meses de haberse sembrado. Y tenemos por otro lado una flor muy bonita, que es la begonia. Sí. Sí. Se ha utilizado en todo el mundo, formando híbridos. Pero esta es una nativa, begonia gracilis, nativa del pedregal. Y a un lado tenemos el famoso trébol de cuatro hojas. Aquí está el famosísimo. Así es. Esto no es muy común, ¿verdad? Ahí está, mira. Este es el trébol de cuatro hojas. Y esas plantas siempre te dan cuatro hojas. Es el de los enamorados y el de la buena suerte. Así es. Esta cultura de conservar, de decir, veo las plantas pero no me las llevo, ¿ya está existiendo entre la gente que viene al bosque? ¿O todavía sigue habiendo quien piensa que, pues ya la vi, la corto y me la llevo? Afortunadamente, en el bosque tenemos más visitantes, con conciencia, que son los que tienen años viniendo. Y han visto durante todo ese tiempo cómo va cambiando el bosque en cuanto a las estaciones, la estacionalidad del bosque. Y aprecian el bosque. Y desgraciadamente sí hay todavía gente que viene poco o por primera vez le gusta una planta y se la llevan. La gente cree que esto es gratis, pero son plantas que les llevó dos mil años estar como ahora están, ¿no? Eso es un costo muy elevado. Y es por ello que nos hemos enfocado y tenemos todo un proyecto. Esto es apenas una parte piloto de un proyecto que consideramos muy importante para el área del bosque. Eso contempla no solamente la producción, sino contempla la posibilidad de que haya investigación sobre las plantas nativas, que haya visitas guiadas, que haya educación para niños, jóvenes y adultos, desde que siembren esas semillas de las que te mencionaba, Ricardo, que a veces son microscópicas, hasta que las vean ya de este nivel e incluso que las puedan plantar a manera de un estilo de reforestación. Todo ha sido inversión de corredores del bosque Tlalpan, obviamente no para la asociación, sino para el bosque y para la delegación o instituciones que les interesen.